Hola, soy la profe Mónica y para hoy les tengo el siguiente test de ortografía. Les doy 10 segundos para responder cada pregunta, pero si necesita más tiempo ponga pausa. Vamos a empezar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Gracias por ver el video